Johnny Depp vuelve a meterse en la piel de Hunter S. Thompson, o lo que es lo mismo, Depp en el papel de Paul Kemp, protagonista de la película y a su vez el alter ego del Dr. Thompson. En este juego de roles en el que confluyen cine y literatura, Depp vuelve a mostrar una vez más su admiración por el padre del periodismo Gonzo. ¡Eh, ha llegado! ¿No dijiste que tenías tele? La tiene el tío que vive ahí enfrente. Y Thompson vuelve así a la vida tras ser interpretado por Bill Murray y Johnny Depp en anteriores adaptaciones de su obra, y apuntala así a Depp como el más fiel seguidor de todo su trabajo. El actor, que la semana que viene también llega a la cartelera de la mano de su otro gran socio, Tim Burton, también ejerce de productor de la obra, y suma así otro homenaje más a Thompson en su currículum, tras protagonizar una película, poner voz a un documental sobre la figura del reportero de Rolling Stone, y pagar su funeral, en el que las cenizas del escritor fueron lanzadas con fuegos artificiales desde una plataforma gigantesca, todo ello después de haberse autoencañonado en la boca. Los diarios del ron, basada en la novela de Thompson, cuenta la historia del periodista itinerante Paul Kemp, que viajará a Puerto Rico para alejarse de la vida en Nueva York. Allí comenzará a escribir en el San Juan Star, un pequeño periódico local. Pero sus vivencias y la gente que le rodean le harán cambiar su estilo de vida e incluso su forma de trabajar. De esta forma, el realizador Bruce Robinson, que dirige su primera película desde 1992, se mete en la atílica aventura de Depp, que cuenta el primer trabajo como periodista del reportero estadounidense. Una oportunidad de ver a un Depp menos excesivo que en sus últimos papeles y de volver a recordar al Dr. Thompson, maestro para muchos y un simple veodo para otros. ...que sabemos extraerlo. ¿Eso no es más o menos ilegal? Es un comentario inadecuado. Podemos trincar a ese cabrón en su puerta. Tengo una historia para ti. Voy a por él. ¿Te has vuelto loco? Verás como gritas antes que yo. No existe el alcohol de 230 grados. Lo que hacemos nosotros es privado. Y el asiento de delante. Tengo una idea genial. Lo que hacemos de golpe es painful o dura. Eso te hace que tenielos colegal. Lo que haya puesto simplemente va por lo único. Tengo una situación. No tiene una situación no lo que tenía patio de estamos amado sabemos mucho más o menos. Tengo una situación en ruptura de menú고 seria para lado. Yo digo un gran surprised, pero vamos a matar. Claro, es muy made our picks. Esa gente no habría que ver qué en update,